¿Dónde estamos ahora? ¿Cómo está? ¡Bien! ¿Quieren ver? ¡No! ¡Vamos a ver entonces! El rompió los cántaros de chicha que había preparado para asegurar. La chicha provocó una gran inundación. ¡No! ¡No! Si una persona me viene y me viene a estar cogiendo y ya me comienza a tocar, entonces ¿qué tengo que decidir? ¡Pare! ¡Pare! Eso no es suyo. O a veces comienzan a tocar las pelitas, todo eso, entonces ya le está avisando que quiere seguir a otra parte más. De las películas que viste, ¿cuál te gusta? Sí. La que dio primerita. Sí. ¿Te gustó mucho? Sí. ¿Te gustaron los cuantos? Sí. Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Los cuantos? Sí. ¿Cuál te gustó más? El de la hueva de pan. ¿Sí? ¿Por qué? Me gustan los cuentos de terror. ¿Cuál te gustó más? La de hueva pan. ¿Por qué? Porque me gusta la hueva de pan. La huevita de pan. Era una leyenda, así que yo nunca hubiera conocido ese día. Si hubiera visto eso. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Sí? Solo una de España no entendí mucho. Interesante, más que todo porque tiene historias de Otavalo, paisajes de Otavalo, o sea, rescatando las tradiciones de aquí. Y apreciar lo nuestro. Entonces creo que este espacio fue muy interesante, gracias a Pitu porque nos dio a conocer su trabajo, muy representado sobre Inbabura, sobre las leyendas y sobre todo con la enseñanza de valores de las comunidades. Sí, me gustó. ¿Cuál te gustó más? La de... la de Segundo Fuere. Gracias. 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 Gracias.